Publicado en el diario estadounidense The Hill afirmó que la designación de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo es insensible e injustificada hoy más que nunca cuando Cuba sufre una crisis económica agudizada por la política del bloqueo de Washington. El texto condena la medida coercitiva que hace tres años reimpuso al entonces presidente Donald Trump como despedida apenas unos días antes de dejar el cargo. Además destaca el diario que el bloqueo contra Cuba tiene una vigencia de más de 60 años. Las sanciones estadounidenses han privado a la economía de la nación caribeña de más de 130 mil millones de dólares.